Oración de limpieza energética Escojo limpiar mi cuerpo y mi hogar Me libero de todas las formas de pensar, desde una baja vibración, de cada uno de los seres que perturban mi paz, situaciones o energías que me perjudican y que me impiden avanzar y estar bien Me libero Escojo la luz y el amor y por tanto no cabe espacio para ninguna energía inferior a ello En todos los planos de mi existencia, en todos los universos y en todas las vidas Pido que todas las energías inferiores al amor sean transmutadas para mi mayor bien y el de todos los involucrados Decretado, así es y así será Gracias, gracias, gracias